Pueden conocer la historia de la liebre que jugó una carrera contra la tortuga, se tiró a descansar, segura de su éxito, y la tortuga con perseverancia le ganó. Pero casi nadie conoce la historia de la revancha. Volvieron a competir, la liebre iba ganando por mucho, volvió a quedarse tranquila y la tortuga perseverante le volvió a ganar. Las liebres se fueron a dormir temprano, las tortugas no lo podían creer, fueron a festejar, pero la tortuga, que había ganado, seguía sin poder creérselo. Y tarde en la noche, mientras las tortugas seguían festejando, se fue, con la misma perseverancia, hasta el pueblo de las liebres, y encontró a todas las liebres dormidas, menos a la que había perdido, que escribía a la luz de una vela. Le preguntó, ¿por qué te dejaste ganar? Ah, ¿te diste cuenta? Dijo la liebre. La verdad es que mi abuelo, hace 100 años, también se dejó ganar. Si una liebre le gana una carrera a una tortuga, ¿a quién le importa? Pero desde que tu abuelo le ganó al mío, los escritores, los músicos, los dramaturgos, contaron la historia del día en que la tortuga le ganó a la liebre. Y las liebres, antes que ganarle una carrera a una tortuga, preferimos quedar en la historia. Gracias. Gracias.